Es fin de semana, generalmente nos desconectamos un poco de las condiciones del tiempo, de las informaciones, la población, por eso creímos oportuno realizar esta rueda de prensa conjunta, el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología, debido a que hay un área de baja presión muy amplia que está en el centro del Mar Caribe y que la tarde de hoy tiene una probabilidad de un 50% de convertirse en una depresión tropical, pero que en los próximos días las probabilidades se incrementan a un 70%. Teniendo este sistema transitando en aguas del Mar Caribe, paralelo al litoral sur nuestro, está también aportando humedad a la vaguada que desde hace varios días incide sobre el territorio nacional y que ha dejado lluvias significativas tanto en el este del país como en el sureste, el centro y el noroeste. Como las lluvias van a continuar debido tanto a la vaguada que se mantiene incidiendo como a la humedad que aporta este disturbio tropical en aguas del Mar Caribe, nos mantenemos dando un seguimiento estricto a la evolución de este disturbio tropical que se está moviendo oeste-noroeste y que en los próximos días podría ser una depresión tropical. Esa es la información que tenemos con relación a las condiciones meteorológicas vinculadas con las lluvias que se están registrando y con las que se esperan en los próximos días, producto tanto de la vaguada como de este disturbio tropical en aguas del Mar Caribe. El Centro de Operaciones de Emergencia ha tomado las medidas pertinentes que el General Méndez le va a dar a conocer. Gracias, General.